¡Para bailar, para gozar! ¡Para la familia chévere de Mayo Pampa! ¡Arriba! ¡Arriba! Y tratamos todos con la energía aquí ¡Arriba! ¡Arriba! Cuando suene y grita la guitarrita de cierta manera ¿Esta guitarrita quiere? ¡Vamos! ¡Vamos con todos los deditos! ¡Sí, Aguiles! ¡Arriba! ¡Esta guitarrita! ¡Woo! ¡Vamos con todos los deditos! 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 ¡¡Vamos con todos los deditos! ¡Vamos con todos los deditos! y 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